¿Qué onda amigos? El día de hoy acabo de ser arrestado en un juego, obviamente Jailbreak Simulator, simulador de escapes, es la traducción Vamos a empezar con el nivel 1 y lo voy a poner normal, ¿ok? Normal, sí, sí, sí Miren, aquí estoy yo, este es mi personaje, ¿qué onda? Está contorsionándose, se está doblando Y es un típico cabeza de rodilla, está bien, estoy en la prisión, me arrestaron por vender tacos, ¿no? O sea, yo estaba vendiendo tacos, muy normal, y me arrestaron y tengo que, pues, escapar, ¿no? Tengo que escapar, a ver, déjenme recluto a este, a este brother Oye, bro, trabaja para mí, ayúdame a escapar Oye, pero ¿cómo me, cómo me regreso? Está bien, no entiendo los controles Ay, 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 letenme, qué menso, ahí está Ok, para caminar tienes que picar en el piso y con este vas volteando el ángulo, ¿no? De la cámara A ver, aquí hay unos, ah, están agarrando a golpes ¿Qué onda con esto? También raro los personajes, son como de plastilina Y ese es como un zombie, ¿no? Bueno, tiene cara de zombie, ah, no, está todo golpeado Y miren, tiene una navaja, tiene un cuchillito Está bien, tranquilo, bro, tranquilo Él está de nuestro lado, tenemos que escapar, hay que escapar de la prisión Hay que irnos de aquí, yo no quiero estar en prisión Ustedes no quieren estar en prisión Nadie quiere estar en prisión Y sí, o sea, qué horrible, güey, estar en la prisión Yo una vez estuve, ¿no? Cuando era más chico Y pues no estuvo tan padre, amigos No va a faltar el que sí se lo crea Y diga, oye, sí, yo lo vi en la cárcel No, no, nunca he estado en la cárcel Y no quiero estar, ¿no? No quiero estar No, gracias ¿Cómo escapo? Tomen un poco de nota, chicos Tomen nota, así es como escapas de la prisión Y, a ver, ya estoy saliendo Miren, ahí está la policía, ahí está la policía ¿Qué onda? Están armados Que no nos vean, creo que si nos ven nos van a disparar Que no nos vean, hay que meternos aquí Está bien, está bien que no nos vean Ah, mataron a uno, mataron a un amigo Mataron al otro ¿Qué onda? Solo queda uno Me convertí en este Me van a matar Pelea, pelea, creo que puedo pelear Golpéalo Y vas cambiando de personaje, ¿no? Ahí está, le di un santo golpe Pero sigo vivo, hermano Sigo vivo Vas reclutando a la gente Vas reclutándolos Y te defienden O sea, los usas como de carne de cañón, ¿no? Cuando dispara Miren ¿Qué onda con ese? ¿Qué onda con este? Es un mexicano Luego, luego se nota Este es de México Perfecto, bro Perfecto Que nos quedamos aquí atorados A ver, hay que reclutar a este Ahí está ¿Qué onda? Estaba dormido Hay que escapar, muchachos Estoy saliendo por la puerta Ah, lo mataron Está bien Hay que atacarlo Hay que atacarlo Estoy dando click Ah, güey No, 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 güey No, no, no Corre, 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 corre ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hay que reclutar a ese No entiendo No entiendo ¿Qué onda? Bro, ayúdame 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 Defiéndeme, defiéndeme Para eso te contraté Ay, defiéndeme Ah, está bien ¿Cómo, cómo me escapo? No, güey ¿Para qué sirve? Y hay que atacarlo Hay que atacarlo Entre todos ¡Ataquen, ataquen, ataquen! Este es un motín Ahí está Puedes agarrar la metralleta Está de espaldas Hay que atacarlo Está de espaldas Dale, 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 dale Golpéalo Sigue herido Sigue herido Ahí está No, 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 no Hay que escapar Hay que escapar No nos ven, no nos ven Están de espaldas No nos ven Hay trampas en el piso Estoy llegando aquí Donde están todos comiendo Hay que reclutarlos Rápido, rápido Es un motín, hermanos Es un motín Ya estamos logrando Estoy reclutando a todos Es la pandilla De los de la cárcel Esto no tiene nada de lógica O sea, vean cuántos somos Y por cierto Díganme si quieren juegos diferentes En el canal O sea, estoy subiendo Mucho GTA Voy a intentar subir otras cosas Hay trampas en el techo Que no nos maten Güey, mataron a todos Hay que atacar Hay que atacar Hay que atacar ¡Ataquen! Filetelo Uy, explotó, explotó No entiendo, no entiendo ¿Cómo salgo? Ahí está la salida Esto no tiene lógica O sea, te lanzan flechas Güey, en la prisión ¡Hay flechas! Solo quedan tres personajes Que no se mueran Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Tranquilos! Aquí hay un policía No nos va a matar Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Está bien ¿Qué es esto? Ahí hay un cofre En esta parte hay un cofre No sé para qué sea Y aquí hay otro tipo Lo reclutamos ¿Cómo salgo, güey? ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo de aquí? Voy a reclutar al larguirucho Tengo que llegar a ese cofre Todavía no sé cómo ¿Está de espaldas? ¡Ah! ¿Cómo se dio cuenta, güey? ¿Cómo te diste cuenta? Estás de espaldas ¿Qué onda? Tiene ojos en el culo Estoy esperando a que este se acerque Una, dos y ¡Atácalo, atácalo, atácalo! Está bien Sigo bien Sigo bien Creo que voy bien, ¿eh? Es aquí Ahí es la salida Estoy en un lugar súper raro Un lugar café Estamos subiendo al segundo piso Ah, miren Aquí hay otros Aquí hay otros Perfecto Los reclutamos a la pandilla ¿Qué onda? ¿Sí tiene cabeza de pingüino? ¿Qué onda con ese? Tiene algo muy raro en la cabeza Como una especie de crema Ah, no Es su cabello ¿Qué estoy diciendo, güey? Sé que era crema ¿Pero por qué te mueres? ¿De qué se murió? ¿De qué se murió? ¿De qué se murieron? Odio estar en la cárcel El chiste es cuando están de espaldas Atacarlos Ahí Ahí, hijo Ahí Uh, toma Siéntate Cuando están de espaldas Cuando están de espaldas Atácalo Pícalo, pícalo, bro Ah, qué buena Qué buena Es cuando están de espaldas Es cuando están de espaldas Cuando tienes que hacer la kill Ahí, 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 ahí Ahí Y Toma ¿Cómo lo sientes? Todo sientes, hijo ¿Cómo quedó? Con las piernas abiertas Qué asco Estoy en la oficina Esta es una oficina ¿Dónde está Michael Scott? Es este ¿Cómo sales? Esa es la verdadera pregunta ¿Cómo escapas de aquí? Ah, qué onda, qué onda Está haciendo pipí ese señor Qué asco Tranquilo, bro No le hagas pipí Simplemente es un viejo amigo Qué asco, güey Estaban haciendo algo asqueroso A ver, ya conseguí el reloj Y los baños todos cagados ¿No? ¿O qué? Ah, pero ¿por qué te mueres? ¿De qué se mueren? Algo los mata aquí Como una especie de cosa invisible Uy, crucen, crucen, crucen perros Crucen perros No, que no nos aplaste eso Ahí está, ahí está Sobrevivimos, sobrevivimos Hay fuego Hay trampas aquí Es un laberinto Esto es lo que te ponen Para salir de la cárcel Muy normal, esto es normal No se quemen, no se quemen El que se quema muere Alto, sí tengo que hacer esto Sí, ¿verdad? No, pero no se vayan por el fuego Qué mensos No, güey No, pero no le pica ahí yo, bro No le pica ahí ¿Cómo escapo de la pinche cárcel? Busco una manera de hacer una bomba ¿Eso es lo que tenemos que lograr? Ah, miren, ahí está Ahí está esta cosa Creo que es para hacer una bomba Pero no las pisen Miren, miren Ese está haciendo breakdance Wow Ese está haciendo un baile ¿Qué onda? Escapa Escapa, escapa, escapa Estoy escapando con este movimiento Como de menso, ¿no? ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Qué genio! ¡Qué genio! ¡Ahora atácalo! ¡Defiéndete, defiéndete! ¡Atácalo! A ver, ya agarré aquí el reloj Son tres cosas las que tenemos que agarrar ¿Ok? El reloj, la botella Y otra cosa que nunca he encontrado ¿Pero por qué te prendes? ¿Pero por qué te prendes en fuego, bro? Está bien, está bien, está bien Quedamos dos Quedamos dos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos No te prendas en fuego No te vayas a prender Ahí está Esto es tensionante Esto es muy tensionante Ahí está el tanque de gas que necesitamos No, 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 no Se quemó, se quemó, se quemó Ahí está, llegué Al fin La primera vez que lo logro agarrar Ah, pero no me deja Eso es un bugue Eso es trampa ¿Qué tranza? Eso es tranzas Le di click Listo, listo Ya lo agarré Ya lo agarré el tanque de gas Y solo hay que salir de aquí A ver si no muero A ver si no muero Ya tengo el segundo objeto Ya salí del laberinto de fuego, güey Perfecto, perfecto, perfecto No mueras No mueras Hay que juntar uno más, ¿no? Para que ya seamos Aunque sea dos Hay que conseguir a alguien más Que me acompañe Si no me van a matar No me mates, no me mates, güey No me mates, güey Perro maldito ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Solo quedo yo contra un policía Está bien, no me han visto Me la juego, me la juego Me la juego No No sé, presiento que voy a morir Me la juego, me la juego, me la juego No me han visto Ya está la botella Ya está la botella Ya puedo pasar el juego por primera vez Voy a ayudar a este que está haciendo del baño No sé qué está haciendo Qué asco Ayúdame, 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 amigo Por favor, por favor, por favor Bien, perfecto, perfecto Y ahora sí, vamos por todos A la cafetería A la cafetería, ¿no? Y están bien tristes No tienen ni comida Qué onda Va, me aventan una flecha Me aventan una flecha Ah, creo que voy a pasar el juego, eh Ya tengo aquí los objetos para hacer Pues la bomba Y escapar de la cárcel Ñaga, Ñaga Sígueme, sígueme, sígueme Síganme todos Los necesito a todos Los necesito a todos Está fácil el juego Pero sí te estresa Estresa, chico Pero de que se mueren Se mueren de la nada Nos están minando el camino Nos están minando la libertad Venga, venga Ya es la salida Ahí está la salida Ya tenemos la bomba Cuidado, cuidado con la lluvia de flechas ¡Ataquenlo, atáquenlo, atáquenlo! Ahí está, ahí está, ahí está Listo, ya cayó Y esta es la parte donde está el cofre Miren, ahí está el cofre Tenemos que hacer la bomba ¿Cómo se hace? Le picas aquí Ojalá es esto Esto Después esto Perfecto ¿Y cómo la colocas? Ahí, ahí Creo que ya la puse ¿Ya la puse? Sí, ahí está Ahí está la bomba Perfecto ¿Explotó, explotó? Sí Libertad, libertad Creo que pasé el juego Al fin Ábrelo, ábrelo, ábrelo Este es el final del juego ¿Qué va a haber aquí? Que no lo pueden abrir Está pasando Nos están estafando ¿Por qué no se puede abrir? Ábralo Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Es una llave Es la llave Y ¿Y cómo la agarro? Se bullo, eh Ay, qué feo No tengo la llave Y ahí está la puerta Para salir Y miren, había oro y todo Es momento de ser libres, amigos La puerta está aquí atrás, creo Bueno, al menos se ve una puerta Sí, ¿verdad? Está brillando Es la salida Así es como escapas de la cáncel ¿Esto es la salida? Sí, es la salida Libertad Libertad Sal, hermano Sal Se libre Sigue la luz Y lo logré Me tomó Diez horas ¿Cuánto me tomó? 50 minutos Pasar este juego Esto fue muy épico Espero te haya gustado En la parte de abajo Deja tu me gusta Para más videos Y suscríbete Si no te has suscrito Y ahora sí Ya me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!